Esa dubia me tiene mal, me hace daño verlas, me hace sentir como un animal Esa piel dorada, rosada, luz blanca me vuelve loco Siento que mis sentidos me dominan por completo Y debido de quien soy, donde estoy o que sucede Ya no veo nada, ya no escucho nada, ya no pongo atención a nada Que no sea las formas de sus cuerpos Esas lluvias están perdidas y me pierden a mi también Pero ellas ganan sincero, mientras tu no ganas nada, solo pierdes Están dispuestas a hacer lo que sea Por una buena suma que complazca sus expectativas Extremistas, capitalistas Están preparados para cualquier cosa Que llene la casa y el bolso de cosas Viven bajo el total gobierno de la carne Esas lluvias están enfermas y me enferman a mi también Ellas saben que son irresistibles y para un hombre normal Es difícil rechazarlas de cualquier forma que se presenten Esas lluvias me van a manchar al infierno Esa lluvia me tiene mal, me hace daño verlas, me hace sentir como un animal Esa piel dorada, rosada, blanca me vuelve loco Siento que mis instintos me dominan por completo Esas lluvias son chicas malas Ellas saben el daño que hacen, no les importa Ellas pensan que hacen un bien con su trabajo Contratando a este tiempo que se nos acorde muchos